hola a todos bienvenidos al canal buscan en youtube en el vídeo de esta vez a ver voy a prender la linterna y el flash esta es una llave de paso para el agua fría y queda perdiendo una gotita y ahí está cerrada vamos a abrirla y a ver qué pasa cuando la abrimos y este problemilla lo tenemos que resolver bueno cuando la abrimos no hace falta contarles acá se ve lo que pasa y tiene que estar abierta siempre sino la casa no tiene agua así que esto hay que resolverlo este tipo de llave la verdad que no he desarmado para regalar estos problemas pero entiendo que es como una canilla tendríamos que sacar esto sin romper vamos a tratar así todo sin romper por supuesto creería que se puede desarmar de acá y si lleva una especie de o ring o qué es lo que hace que no escape el agua por el cuello del del vástago del cabezal así que si les interesa lo que vamos a intentar reparar los invito a que se quedan hasta el final olviden suscribirse al canal apoyarme con un like dejen sus comentarios sugerencias pónganme donde me están viendo y bueno vamos a arrancar buscando afuera donde podemos hacer un corte de agua general porque si yo desarmo acá me va a empezar a salir agua y vamos a inundar todo este sector encontramos en la vereda la cajita antiguo es ésta del año del villanato del río de la plata y ésta parece ser la llave sin volante lo bueno que no está dura no puede girar con la mano pero a veces nos encontramos con esta llave por lo menos hay llave de corte he ido a lugares a arreglar cosas donde no puede cortar el agua porque no tienen llave de corte así que no nos quejemos vamos a ver si cortó acá puede que salga un poquito de agua al principio pero debería aflojar no aflojó un carajo voy a abrir de todos modos la canilla por si es agua que queda en la cañería pero no me parece que no cortamos nada el agua y es posible que el agua suba al tanque y el agua fría también baje del tanque o sea que por más que cortemos allá afuera no se va a cortar acá es una posibilidad y acá le han metido el flogón se ve y no lo han podido arreglar si es así vamos a tener que buscar subirnos al tanque o tal vez para el otro lado la llave de afuera bueno resuelvo eso y sigo ahí lo resolví en vez de subir había que cerrar la llave de afuera lo que pasa es que cuando le abrí ya estaba hacia abajo y acá salía agua entonces entendí que que era para el otro lado pero bueno ya está ahora lo que tenemos que hacer acá es sacar esta parte ahí estos volantes creo que van a presión no creo que vaya rosca pero bueno vamos a sacar ahí lo pude aflojar con una llave 14 pero cuando lo saco sigue saliendo agua porque la llave de corte de afuera no corta totalmente con cualquier cosa que tengan a mano yo en este caso un pedazo de telgopor o un pedazo de agua salvo le voy a meter ahí para un pedazo de corcho para poder cambiar el orden de acá ya les muestro bien porque sale un montón de agua se me va a inundar todo acá como para taponar un poco acá si saliendo una banda de agua y ahora falta que se me da todo esto acá y la cagamos para todo el viaje voy a dar ya un pedazo de bolsa está muy blandito el telgopor ese analiza fe para poder ir cambiando esto a ver ahora que tengo la linterna prendida y el celular la ven vamos a tratar de interpretar esta gomita pero bueno ahí tengo unos O-rings que calculo que cambiando este podemos llegar a resolver ese problema esto es lo que entiendo cuando ajusta esto presiona esa goma se expande la goma entonces vos podes girar el volante y la goma no deja pasar el agua para acá pero esta gomita no estaría sirviendo así que vamos a ver uno de los O-rings que yo tengo para los cabezales de la grifería y calculo que va a andar mejor que esto vamos a agarrar uno de estos y vamos a ver si tenemos suerte colocando este lo coloqué se ve bastante más cojudo el único problema que me puede ocasionar es que no entre porque sea demasiado grueso pero yo creería que si este tiene que andar bien lo vamos a poner lo enroscamos y probamos ahí lo logré ajustar me costó un poquito que entre el O-rings lo fui empujando con el un tachata pequeño este de a poquito y cuando entró lo empecé a empujar con esa especie de arandelita que tenía y lo ajuste lo máximo porque esto tiene que apretar la arandela contra el asiento para que se expanda el O-rings ahí está abierto al máximo antes recuerden que yo horreaba acá les pongo como estaba antes cuando abriamos ahí está el Vector Marcio vamos a cerrar ahí está cerrado teoría no pierde sino que es complicado confirmarlo porque está todo húmedo pero ahora al abrirlo antes salía a chorros el agua y ahora quedó sin problema vamos a ver la canilla para confirmar que tenemos agua está abierto abierto y que no está perdido perfecto listo solucionado con un O-ring de eso lo puedo resolver listo cortito el vídeo espero les haya servido de ayuda no olviden suscribirse al canal apoyarme con un like dejen su comentario de dónde me están viendo sugerencias cómo lo arreglan ustedes cómo lo harían ustedes y nos vemos en la próxima de la próxima de la próxima de la próxima Gracias.